El hombre Irina Baeva está de nuevo en los medios, esta vez por un supuesto aumento de gusto con el que su pareja Gabriel Soto le habría ayudado. Pese a las críticas en romance sigue y, como relata debate, el medio Tecnota reveló que la artista rusa se operó gracias a un regalo de su novio de 43 años de edad, pues una amiga de la pareja dijo que ella ya quería eso hace un tiempo. Video Tsunami de Niabe cubre una ciudad se dijo que el valor del arreglito es de 160 mil pesos, y que desde hace tiempo la actriz quería verse más sexy, por lo que Soto le habría ayudado. El hecho se mantiene en el plano del rumor, como relata la Neta Noticias. Una fotografía con pancita desató rumores sobre un embarazo pero la actriz los desmintió. Los actores no se han dejado captar juntos, y tampoco publican fotos juntos en las redes sociales. Niños podrán construir muro fronterizo. De juguete. Nueva serie de televisión Baeba volverá a la televisión con el proyecto El Último Dragón, y publicó una foto con el elenco entre el cual está Sebastián Rulli. Ahora soy más oficial imposible demasiado feliz, y emocionada de ser parte de uno de los proyectos más ambiciosos. Familia Almohadilla y El Último Dragón. Arrancamos. Arrancamos.